Música Han pasado años ya después de al fin libre ser Y Felizo halló el querer de una criolla de acá Un mestizaje se da Un nieto pudo lograr ganarse en su trabajar Un tajo de monte cuajado Del que Javier había dado Y hoy se van a acotejar La alegría de marchar rumbo a la tierra ganada Empezó a ser menguada cuando la empezó a mojar Una noche que al azar y de un modo inesperado Un aguacero apurado supo el cielo regalar Ya no motiva llegar Pa' dormir al descampado La procesión la encabeza El papá con un costal Por tierras de Abejorral Donde su futuro empieza Usted sí es mucho lo porfiao A mí no me cabe en la cabeza que venga a sacarnos de la casa de los abuelos a aventurear En la mina teníamos trabajo y ahí la comidita Yo no sé qué vamos a hacer Pero acordate que a este sereno le va a hacer daño a flor Y ella ha estado con calentura Ay rosa mi flor divina Déjame ver tu hermosura Tu fragancia y tu dulzura no me hieran tus espinas ¡Ey le, 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 mi amor! Esta noche sin calor Ayúdame a echar el frío Y a estos retoños míos Que los cobije el amor ¡Ey le, 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 mi amor! Las cinco horas de camino Fatiga y hambre arrumaron Pero en cuanto llegaron Los papas fueron notando con la barriga abramando Buscando en los taleguitos de todos los cagoncitos Solo una arepa crujir Y la deben repartir Para los cuatro chiquitos Asado un tiempo prudente El hacha ganando brillo Juan de Dios cortó en cenillo Y armó un rancho decente Que los libró del ambiente La mamá se fue a buscar Justo al gallo cantar Algún fruto natural Y al fin encontró un panal Pa' con miel la panza llenar La tolda vio florecer una choza campesina Que con su viva rutina Se logró establecer El maíz en pan coger Forjó la prosperidad De una nueva realidad De frijol, oro y maizal Y así nació Abejorral Viviendo en comunidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video